¿Qué es el cáncer de cáncer? Y además la prevención. Al doctor Jesús, nos quedamos en el bloque anterior platicando acerca de las pruebas que se están haciendo, además del papanicolao que también es esencial que se lo hagan. Y mencionábamos que no hay que correr, que no es así de que, ¿sabes qué? Me detectaron hoy y mañana tienen que operarme. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas pacientes? A ver, esta mujercita que llega con un estudio en donde detectan la presencia del virus del papiloma humano y en un momento dado llega con los médicos y les dice, yo tengo este virus, ya se le estudió, ya se le dijo que el virus es de un tipo oncogénico de los virus que menciona usted, que nos pueden desarrollar a un cáncer. Esa paciente o esa mujerita, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Qué cosa tiene que hacer? Sí, mira, ahorita estas pruebas moleculares se están haciendo institucionalmente. Entonces, hay un programa nacional donde se captan todas estas pacientes, están en un sistema. Ah, eso es. Entonces, tienen que tener un código que lo genera el hecho de haber ido a su centro de salud. El centro de salud inmediatamente conforme tome la prueba, la que sea, directamente citología o directamente la prueba, COVA se llama la otra de molecular, les va a generar una clave. ¿Cuál es la situación de esta clave? Que ya está subida a un sistema nacional. Y esta paciente no va a tener un solo costo en su tratamiento, en la ruta que va a seguir, si es a nivel institucional. Eso le iba a comentar. Entonces, las instituciones el día de hoy ya están tomando este tipo de estudios. ¿Hablamos del sector salud en general, doctor? ¿Hablamos del seguro social, el Issste, la Serena? No, la intención, esta prueba molecular es, la intención es estandarizarla en todas las instituciones, más ahora que ya viene la fusión del sector salud. Claro. Pero la que está ofreciéndola ahorita es la Secretaría de Salud, concretamente los centros de salud. Son los encargados de llevar a estas pacientes para que en un momento dado se les detecte y posteriormente se les trate. Porque esta prueba es de primer nivel. Ah, eso es, de centros de salud. Deben de tener presente en nuestras pacientes que es una prueba ya altamente sensible, pero que también tiene algunos errores. De falsos positivos o falsos negativos. Pero por eso, como tú dices correctamente, no hay que alarmarse. Porque a lo mejor me dicen positivamente y no es cierto. La siguiente prueba que van a pasar una vez que salgan positivas es a la colposcopía. Y entonces en la colposcopía se va a ver si está presente o no está presente el virus. En dónde está presente y hasta qué extensión tiene. O sea, se va a ver toda la localización. Ese es el segundo paso entonces a seguir con estas pacientes. Así es. Ah, bueno, para que la población también no se alarme en el sentido único de que tengo el virus y ya tengo un cáncer. Exactamente. Falta todavía más. Hay una prueba que se llama colposcopía. La colposcopía entonces es lo que sigue a este tipo de estudios. Este es el primer nivel, el cribado este que estamos hablando de la detección del virus y el papanicolao, para mí entre comillas, la citología. Y una vez que salgan los resultados positivos se van a la colposcopía para ver si hay o no hay lesión. Ah, ok, ok, ok. Ahora, aquí hay una cuestión. Una vez que supongo que ya se detecta a través de la colposcopía que estas pacientitas o estas mujeres enfermas tienen este problema y tienen ese tipo de virus oncogénico que mencionas, ¿qué es lo que les va a seguir? ¿Qué cosa se les va a seguir haciendo? Ya nosotros hacemos el estudio colposcópico, detectamos la lesión, el siguiente paso es una toma de biopsia. ¿Eso en qué cosa es, doctor? Eso es tomar una parte pequeña del cérvix que se hace en ese mismo momento, no se requiere de anestesia, si se requiere de la autorización de la paciente, y se toma la parte más importante de la lesión, con pinzas especiales, tiene un filo adecuado, tiene toda una situación. Se toma la biopsia que es una parte del tejido enfermo y ahora se va a mandar a estudiar. ¿Quién determina si es o no una lesión de alto o bajo grado? Es el estudio que se hace en laboratorio de histopatología, o sea, el estudio del tejido. Eso, a través de esa biopsia entonces nos van a decir si la lesión es alto grado o bajo grado. Nos van a corroborar todo lo que veníamos haciendo. No podemos dar un tratamiento, eso es muy importante, qué bueno que lo tocas, no es dar un tratamiento con la citología o el papanicolao o la colposcopía, nada más porque lo vi, sino ahora necesitamos que nos corrobore el laboratorio, los patólogos, si hay o no hay lesión y de qué grado es la lesión. Ok, si en un momento dado nos reportan que no hay una cosa como estas, esa paciente ya prácticamente se va hacia atrás, ya no hay necesidad de seguirla o sí. Sí, 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 sí. Una paciente que ha salido positiva en citología o que ha salido positiva en colposcopía y la biopsia nos dice que no hay nada, por estos dos estudios anteriores tenemos que hacer un seguimiento a dos años. Ah, ok, entonces esa paciente no se pierde, no se va a ir a su casa y tan, tan. Tiene que seguir todavía un proceso, un proceso de seguimiento a dos años. A dos años. Y haciendo pruebas. ¿Qué pruebas? Más la colposcopía, la citología, el seguimiento con la citología y cuando tengamos dos negativas seguidas, la podemos dar de alta de la clínica de colposcopía y se va a ir ahora al primer nivel. Ajá, para su seguimiento. Para su seguimiento a largo plazo. Ah, ok. Y entonces nos quedamos con las pacientes que en un momento así tienen esa situación de enfermedad, nos pueden reportar alto grado o bajo grado y a esos pacientes, ¿qué se les va a hacer? ¿Qué sigue? Ah, bueno, dependiendo. Dependiendo de la edad y dependiendo de la cantidad de hijos. Esto es muy importante. La gente se angustia, como decías al principio. Y entonces dicen, tráteme porque tengo el virus. No, 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 no. Si no has tenido hijos, no debemos tratarte. Vamos a alterar esa zona del cuello. Ajá. ¿Sí? Y entonces probablemente podamos tener dificultades. Bueno, no, vas a tener dificultades, mujer, en embarazarte. Entonces, un punto muy importante. El hecho de que nuestra paciente, esta mujer que nos está reportando una lesión, que en un momento dado tenemos que estar bien pendientes de esta paciente por la lesión, pero que desea tener hijos. Esa paciente primero tendría que cumplir el deseo de tener hijos para posteriormente tratarse. Sí, sí, sí. Así es. Eso es correcto. Ahora, esas pacientes que quieren tener hijos, ¿existe un tiempo médico para que uno diga, sabes qué, tienes cinco años para que tengas a tu hijo porque si no, esta lesión puede evolucionar? O tienes dos años. O a lo mejor decirle, sabes qué, embarazate mañana porque esta lesión va a ser un cáncer en diez años. ¿Existe algo de esto? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos indicarle a nuestra paciente si se puede embarazar o no de inmediato? Bueno, sí, es muy importante tener el concepto de que mujer joven no debe ser tratada. Hay razones para ello. Uno es que se fastidia la zona donde se capacitan, donde se vuelven útiles los espermatozoes. Claro, claro, claro. Esa es una de las razones. La otra es... Se lesionan con cualquier procedimiento que se le tenga que hacer. Con cualquier procedimiento. Por eso es la observación nada más. Eso, eso, eso. Además de la lesión para que se preparen los espermatozoides, existe otra lesión en la consistencia de esto, del cérvix. Claro. La fuerza que tiene el cérvix para sostener y retener cinco kilos adentro del útero, cinco kilos porque son tres kilos y medio del bebé, son ochocientos de la placenta y es un litro de agua, es importante el peso que soporta el cérvix. Y nosotros lo lesionamos porque esas son fibras hechas de azúcar y proteínas. Entonces queda insuficiente el cuello. Así es, exactamente. Y entonces tenemos la posibilidad de que quede insuficiente. Claro, claro. Pero sí tomarlo en cuenta si esta paciente no ha tenido hijos previamente, ¿verdad? Porque podemos dejarle una lesión secundaria cuando queremos hacer un bien. Así es, así es. Ah, caray. Bien. Y aquí, por ejemplo, estas pacientitas que ya tienen hijos, que ya tienen su predatisfecha, como dicen en los hospitales, ¿qué hay que hacerles? O sea, ¿qué se les puede ofrecer? Ahí es más fácil el tratamiento y sobre todo si han tenido ya un método permanente. Es decir, ya te dicen ellas, yo estoy ligada. Ya me ligaron. Entonces ya no tenemos este problema. Han solucionado su problema de fertilidad. Ya tienen el número de hijos que desean, ya están. Y ahora podemos tratarlas. Sin embargo, hay criterios para tratarlas por edad. Por una razón. El virus es la infección viral más frecuente de la mujer. El virus del papiloma humano. Ok. Sí. Pero también el cuerpo está trabajando para desecharlo. Ok. Es exactamente lo que nos pasa en una gripa. A lo mejor ahorita estornudamos y decimos, mañana voy a amanecer bien. ¿Y qué ocurre? Nos cuidamos, tomamos algo, una pócima caliente. Claro, mejoramos un poquito las condiciones. Claro. Y al siguiente día, ¿qué ocurre? Amanecemos. Bien. Como si nada. Claro, claro. ¿Qué pasó? El cuerpo trabajó para expulsar la infección, el virus. Lo mismo ocurre aquí. Si una mujer deja de fumar, si una mujer se alimenta con más verduras verdes que otra situación, si hace ejercicio. Entonces, tendríamos que mejorar algunos factores también sobre la mujer. Perfecto. Sería interesante que lo platicáramos en el siguiente bloque. Vamos a irnos a un corte comercial y no se vayan a ir. Está muy interesante la plática del doctor Jesús Ortiz. Adelante. Gracias.